Ya seguimos, seguimos aquí, producción, está animado porque está la plática muy buena. ¿Él cómo? Lo que yo creo, categóricamente, lo puedo expresar, es que claro que Andrés Manuel López Obrador, el mejor candidato ayer y presidente de la República hoy, tenía un buen diagnóstico de lo que le sucedía al país y de lo que le dolía. Pero lo importante a veces en la vida no tan solo es tener buenos diagnósticos, sino como el médico. Ya te diagnostiqué, ¿qué es lo que tienes? Sí, señor, lo que quiero que me diga es usted y cómo lo remediamos. Cuál es la medicina adecuada, cuál es la acción adecuada, cuál es el programa adecuado. Y ahí es donde nos hemos quedado cortos en lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Así de sencillo, ¿eh? Yo reitero, no basta, no basta saber qué nos duele. Hay que tener la capacidad para decir, como repito, en materia de salud, en materia de educación, en materia de combate a la violencia. No tan solo estar todos los días señalando que cada año y cada mes y cada día rompemos récord de muertos, de desaparecidos. ¿De feminicidios? De feminicidios, que es verdaderamente terrible lo que está sucediendo. Y no basta solidarizarnos y tener o mostrar empatía o mostrar afinidad y solidaridad con quien vive una desgracia. Ya lo que necesitamos es acciones más contundentes. Y mira, te digo, dicho sea de paso, en materia de violencia, pues hay países que en muy poco tiempo en el mundo han logrado cosas. La tolerancia siempre ha sido cero, ¿eh? Y perdón que comente, pero Singapur es un país que en muy poco tiempo, con una impresionante decisión de combate a la delincuencia, acabó. Y hoy es una nación de lo más tranquila, de lo más vivible y donde la sociedad puede caminar de día a de noche con la seguridad de que sus bienes, pertenencias y su vida está segura. Y no se nos olvide lo que dice la teoría política, Juan. La primera obligación del Estado es garantizar paz social a sus ciudadanos, cuidado en sus pertenencias y salvaguarda de sus vidas. ¿Qué ocurre en este país? No. No está ocurriendo. No está ocurriendo. ¿Qué va a ocurrir para el próximo gobierno? Pues necesitamos que haya una alianza, una coalición incluyente y lo voy a decir con toda la intención. Y todos los que nos están viendo y escuchando van a saber hacia dónde está dirigida esta, como dirían los beisbolistas, para ponerme acercándome. ¿A tono con? No, no, una bola de esa con screwball, una curva. Una curva, una curva. No se puede gobernar nada más con los cuates, es no aconsejable, sí vas a tener lealtades, muchas lealtades. Pero para gobernar bien eso es insuficiente. El señor que sabe mucho de béisbol debería de saber que para que la novena funcione no basta que sean mis cuates. Hay que saber batear, hay que saber cachar, hay que saber leer las señales, hay que saber fildear. Es decir, en cada área en la que se tiene que gobernar no basta la lealtad, es totalmente insuficiente. Necesitamos la capacidad y sí hay capacidad en este país. Sino de que la hay, la hay, el que parece que no quiere tomarle en cuenta, por las evidencias que están en todo el país y en todo el gabinete, es el presidente. Yo no hablé de quién, yo nomás te dije que sí, que bastaba. Yo sí, yo sí. Pero eso no me alegra, Juan. No, no. Eso no me alegra, eso verdaderamente me duele. ¿A quién le va a alegrar? Pues porque yo sí veo que a veces se quiere gobernar con los más leales o presuntamente más leales. Pero el primer deber de lealtad del presidente debe de ser a la nación mexicana, a los ciudadanos, a ti, a mí, a quienes nos pueden estar viendo. Y ese deber de lealtad hacia nosotros implica denos seguridad, equipo de gobierno, denos salud, equipo de gobierno, denos obras de infraestructura para que este país tenga una buena infraestructura, gobierno. Bueno, si no lo hemos logrado, pensemos en quiénes y cómo podemos lograr que, aparte de buenas intenciones, se rodeen de gente capaz. Aquí están las líneas de la carta de ruta en este mapa de construcción y de reconstrucción del país. Porque el presidente se ha ufanado, lo ha dicho públicamente y en las mañaneras lo ha señalado. Son leales, les tengo confianza, son mis amigos, el secretario de gobernación es mi brother, casi casi mi hermano, mi guate. Y mira que lo conocí en una legislatura de la que yo fui parte y es un buen hombre. Está bien. Adán Augusto es un buen hombre. Puede ser un buen hombre. Y es muy leal al presidente. Y es muy leal al presidente. Él es de los que ahorita todavía están en Meremos, te voy a decir por qué. Cuando menos desde que hubo relevo en esa secretaría, hay más diálogo con la sociedad mexicana, con los partidos políticos, etc. Ahí pongamos de nada más una pausa al compañero secretario. No, bueno, es su trabajo. Es su trabajo. Y tiene que desarrollarlo, desempeñarlo con eficiencia y eficacia, no con la lealtad. Y se debe a una lealtad porque es un... Yo le llamo el sistema político mexicano, se sostuvo y se ha sostenido fundamentalmente en base a la disciplina. El PRI tenía una disciplina férrea, una disciplina estricta, pero había capacidad, había preparación, había conocimiento, había expertiz, había talento, había oficio. Ahora, ahí va, Juan. Y ahorita... Y lo mismo lo puedo decir del PAN. Y lo mismo lo puedo decir de la izquierda. Creció, creció. Creció la izquierda mucho. En su momento también. ¿No? El caso del PRD. Entonces, la opinión personal de Juan Lanzagorta es que creo que... Ese PRD de Cuauhtémoc, para ponerle el sustento ideológico. Por supuesto. ¿Por qué? A ese me refiero. Sí. Al de Cuauhtémoc, al de Porfirio, al de Iugenia, al de González Guevara. Que después se le sumó a Andrés Manuel también. Después se sumó a Andrés Manuel, que pues viene de la misma casa. Sí. ¿No? Sí. O sea, vienen de ese tipo formativo. Pero déjame hacer abrupto también en otro comentario. Déjame interrumpirte porque también tenemos preguntas de producción y preguntas de la... La pregunta es, ¿tú crees que le alcance al presidente a cumplir sus... estos... Si el tiempo para los cambios es el sexenio... No. O para sentar bases muy sólidas el sexenio, a estas alturas, cuando han transcurrido ya dos terceras partes del ejercicio de gobierno, ya se ve difícil. Ya se ve difícil. Para haber hecho un cambio y una transformación que sé que él quisiera. Pero en los hechos no se ve. A tu consideración, ¿en qué ha incidido el cambio de la 4T? En tu perspectiva. Eres un político formado, eres un político profesional, eres un hombre que ha participado... Entonces, ¿qué necesitarías concretarme algo que no me vas a concretar? ¿A cuál transformación te refieres? A la que él dice, a la... A la expuesta. A la expuesta. Pero, ¿cuál es la que estamos viviendo? Yo no la veo jurídicamente ahí concebida en la Constitución ni en el estatus quo de la República. Ya está contestado. Qué amable. Ya está contestado. Qué amable, bueno. Gracias. Déjame decirte algo que... Ríete tantito, por favor. Chihuahua. Lo que pasa es que... Estados de magias de camisa. Lo que pasa es que la verdad es que te... Déjame decirte. Oye, Juan. Algo que nos va a pasar, Juan. Algo que nos va a pasar, Juan. Y ojalá y no suceda. Resulta que ya viene el 24. Ya está a la vuelta, hombre. El señor presidente, al más puro estilo que él dice que no le gusta, así como hubo un don Fidel que decía, el que se mueva no sale en la foto. La neta es que ya andaba todo el mundo movido. ¿Por qué? Porque por ahí el entonces presidente en turno filtraba algunos nombres. Esto ya tiene una historia de muchísimos años. Ya filtraba algunos nombres para poder decir y ponerlos, dicen ahora muy elegantes, en la narrativa de la sociedad. Sí, sí, sí. Ahora sí usa ese término. Tuvo que ser el titular del Ejecutivo personalmente el que lo puso. ¿Y qué ha desatado? Pues que a cuatro años de gobierno ya andan distraídos nuestros señores servidores públicos. Ya andan distraídos. Porque es legítimo aspirar, pero las aspiraciones, y lo digo de frente, Juan, deberían de estar sustentadas en las historias de hechos de cada uno de los mencionados por el presidente. Es bueno que tocaste ese tema. En la historia de hechos. Esa parte es la que me interesa, que llegue allá a la gente que nos ve, que nos escucha, porque esto además lo vamos a replicar en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, como tú bien lo sabes, a amigos periodistas, amigos que nos siguen y amigos que sabemos que nos siguen, pero no lo manifiestan. Porque hay cosas que se han tomado en cuenta. Esa es la otra. Esta historia es muy importante. A mí me gusta, celebro que hayas destacado esta parte. ¿Cuál es tu historia de tu vida? ¿Cuáles son tus hechos palpables? ¿Cuál es tu talante demostrado en hechos y en acciones de tu desempeño en la función que te toca? A ver, pues vamos a medirlo. Y no hablamos nada más del partido en el poder. Y de quien puso ya en la narrativa pública nombres de presuntos posibles a analizar. Hablamos de todos los partidos. De repente, en todos los partidos políticos, o casi en todos los partidos políticos, ha salido gente a decir, yo quiero. La gran pregunta. ¿Para qué quieres? ¿Para satisfacer tu vanidad? Tu ego. ¿Tu ego? Porque no nos dicen para qué quieren el poder. Qué terrible, ¿no? O sea, un partido político se define como un grupo de hombres que sustentan una ideología y que pretenden alcanzar el poder o conservarse en él. Esa es la definición más clásica, ¿no? Pero la gran pregunta siempre ha sido, ¿y para qué quieres el poder? ¿Para qué quieres el poder? Claro. Estamos los soñadores especie en extinción. Especie en extinción a la que seguramente vamos a coincidir, que quedamos muy pocos, que decimos, el poder debe servir para transformar democráticamente. Qué bien se escucha el rollo, ¿verdad? Claro, sí, muy bonito. ¿Cómo lo traducimos a los hechos? Bueno, transformar democráticamente significaría, a quienes nos pueden estar viendo, es que tenemos una nación en la que hay mucha pobreza, en la que hay mucha miseria. Desde el gobierno se debe elevar el nivel de vida económico, social y cultural de la gente y ese sí es un gobierno democrático. Entonces, quien aspire a gobernar democráticamente debe de decirnos en los hechos qué actividades ha realizado para que la sociedad viva en democracia. Es decir, que haya mejorado su nivel cultural, económico, social y o político, inclusive. Y ahí es donde les van a faltar argumentos a los que dicen que quieren y a los mencionados que quieren. Ninguno nos ha dicho para qué quiere el poder. Oye, ojo, es gente que nos esté viendo. Cómpralo, haz lo tuyo, Juan. Háganlo suyo. Es que queremos netas para que quieran el poder o quieren para guardarse el dinero. Ahí está, más claro. Vamos a un corte rápidamente para YouTube, pero seguimos en Face. Tenemos ya preguntas de producción y también preguntas del auditorio. Aquí hay una que no nos dicen el nombre, pero ¿qué opinas de que si se van a hacer los cambios en el INE? Esa es una. Y la otra es, ya tiene que ver con candidatos. Con Ebrard y con Monreal, que si no llegan, si rompen con Morena y se dan otras opciones en otras cuerdas políticas. Empezamos con lo primero y más. Vamos a un corte, vamos a un corte y con esta pregunta regresamos. No tendremos manera de tomarnos. Sí, hay cafecito, claro, por supuesto.